¿Estás listo? ¡Más de loco en la chaya! ¡Sigue! Así, a ver... Hoy te casarás Hoy dirás que sí No vuelvas atrás Nadie en el mundo escribió Lo que siente hoy tu corazón Nadie sospecha que yo Soy culpable de tu amor Espero el día que tú Me digas yo no doy más Hazme el amor por favor Tan solo una vez más Y de esa noche saldrá Lo mejor del amor Que seas feliz Que seas muy feliz Y eso ¡Ajá! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, bolinos! ¡Buenos, bolinos! Baile, baile, baile Los invitados te miran Todos sospechan algo No mires así mi vida Que nos podrán descubrir Que nos podrán descubrir que seas feliz Serás feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz ¡Buenos, bolinos! ¡Buenos, bolinos! Baile, baile ¡Buenos, bolinos! ¡Buenos, bolinos! ¡Buenos, bolinos! ¿Estas bien, hermanos? ¡Vamos que esto sigue! ¡Vamos, no se me quede con las palmas!